En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Tenemos que ver la octava cautela, la segunda cautela contra sí mismo y la sagacidad de la sensualidad, de la propia sensualidad. Dice así el texto, y vamos a comentarlo, la segunda cautela contra uno mismo, contra la propia sensualidad, ¿se acuerdan que hemos hablado? La propia concupiscencia. Dice así, jamás dejes de hacer las obras por la falta de gusto o sabor que en ellas tuvieras, si es que conviene al servicio de Dios que se hagan esas obras. Ni tampoco las hagas por sólo el sabor y el gusto que te dieran, si no conviene hacerlas tanto como las desabridas, porque sin esto es imposible que ganes constancia y que venzas tu flaqueza, tu debilidad. Esta cautela es sobre el obrar, cómo debemos obrar, qué obras realizar, porque lógicamente hay muchas obras buenas, religiosas, muchísimas. ¿Por qué? Porque la perfección de todas las criaturas, y hablando del ser humano, la perfección del hombre se alcanza a través de una acción, siempre, cualquier perfección que fuera. Si ustedes quieren aprender a tocar un instrumento musical, tienen que realizar acciones, practicar el piano, el órgano, la guitarra, el violín, practicar, 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 a través de acciones se va adquiriendo hábitos musicales, se va adquiriendo esa perfección musical. A través de la acción se alcanzan las perfecciones, o las imperfecciones. Si uno quiere aprender a tocar un instrumento musical y busca un profesor que no sabe, pero es más barato, por ejemplo, entonces va a adquirir imperfecciones. Es decir, va a aprender a tocar mal ese instrumento. Pero siempre es necesaria la acción para alcanzar un objetivo, cualquier objetivo que fuera. Y hay una perfección de la inteligencia que es el conocimiento de la verdad. El conocimiento en cualquier ámbito de las cosas. Aprender a leer y escribir, sin errores de ortografía, por ejemplo. Aprender a sumar y restar. Saber que dos más dos es igual a cuatro. El conocimiento de la verdad es a la perfección de la inteligencia. Y por tanto, a través de las acciones, del aprendizaje, de ir a una maestra que te enseña a elegir, o cualquier saber, cualquier conocimiento, cualquier verdad que buscamos saber. En cambio, el desconocimiento de la verdad, como decían los antiguos griegos, la opinión, mejor dicho, lo que es opinable, lo que es suposición, es una imperfección de la inteligencia. También requiere una acción para llegar a este objetivo que es la ignorancia o el error. Esta gran imperfección también se alcanza por medio de acciones. Siempre la acción es necesaria para alcanzar un objetivo. La perfección de la voluntad es el bien, amar el bien, todo bien, sin equivocarse. Porque amar un bien a medias, o mejor dicho, amar un bien fuera del orden, amar, por ejemplo, el dinero, está bien, el dinero es un bien útil que nos sirve para poder comprar cosas. Pero yo trabajo para conseguir dinero para divertirme solamente, y nada más que para mi propio egoísmo, sin pensar en las necesidades del prójimo. Entonces, la voluntad no se ha perfeccionado. A través de esta acción, que es el trabajo para conseguir dinero y gastarlo en estupideces, a través de esta acción, la voluntad ha alcanzado una imperfección, ha perdido. Y la memoria, que es la tercera de las potencias del alma, la memoria también tiene su perfección. Sin recordar, tenemos que saber, por la prudencia, de qué cosas hay que acordarse y de qué cosas no hay que acordarse. Hay muchas cosas que en nuestra vida, circunstancias, lecturas o conversaciones o cosas, que no importan realmente, que no tienen ninguna trascendencia ni para mí, ni para nadie, ni para Dios. Bueno, esas cosas pasaron y listo. No hay que traerlas a la memoria, al recuerdo. Pero las cosas que han sido trascendentes, mi encuentro con Cristo, por ejemplo, en mi caso, los votos religiosos, la misa, los estudios de teología que he hecho, las buenas lecturas que he tenido, el Evangelio, eso conviene recordarlo. Y la perfección de la memoria, que es el recuerdo de todos los bienes y todas las verdades posibles, esa perfección se alcanza a través de la acción. Siempre es necesaria la acción de la persona para alcanzar la perfección, como decíamos, también imperfecciones, ¿no? Pero nos interesan las perfecciones. Siempre es necesaria la acción. Y, este... Porque para alcanzar una perfección, que es una plenitud de la persona, el conocimiento de la verdad, me hace mejor persona. En cambio, la ignorancia de la verdad, me disminuye como persona. Sigo siendo persona, lógicamente, pero me falta una perfección. Y el amor al bien, y a la verdad, que es un bien, más aún me perfecciona como persona. Y el recuerdo de aquellas cosas, de aquellos acontecimientos, que me ayudan a elevar la voluntad, el amor, y el conocimiento hacia Dios. Todas esas perfecciones se alcanzan por una acción, por una acción personal. Cualquier acción comunitaria, como puede ser rezar en comunidad, que es muy importante, tiene que llegar a una acción personal. Porque la perfección de la persona, valga la redundancia, es personal. Es decir, no me sirve que todos juntos recemos y cantemos, si yo no estoy elevando el pensamiento y el amor a Dios en esa oración. Por más que extrínsecamente sea perfecta esa oración, sin desafinar, por ejemplo, cantando el canto gregoriano y la cosa más perfecta en la liturgia, si no se llega a esa acción personal, ese acto personal, o esa obra, no se alcanza a la perfección de la persona. Esto lo digo contra la masificación. Es decir, creer que las obras o las actividades comunitarias o en equipo, como dicen ahora, ya de por sí mismo me hacen bien. Y no. De por sí mismo, bueno, es una obra bien hecha, hará un bien. Este, sí. Pero para la perfección mía es necesario que esta acción sea mía, personalizada en mí, que sea una acción de la inteligencia, de la voluntad y de la memoria, una acción de mi persona en búsqueda de esta perfección. Por eso digo, entonces, es necesaria la acción. Y es por eso lo plantea aquí San Juan de la Cruz. Pero las acciones, como decíamos, me pueden dar una perfección o una imperfección. pueden ser acciones, por ejemplo, en el ámbito corporal, acciones corporales que me ayuden a alcanzar la salud o que me perjudiquen la salud. Estas acciones hay que hacerlas, como ya hemos visto también en otras cautelas, con discernimiento. Porque una misma acción, rezar, comer, caminar, estudiar, amar, una misma acción puede ser virtuosa o viciosa. ¿Por qué? Porque muchas actividades que realizamos o muchas conductas que tenemos muchas acciones, muchas obras son simplemente o son básicamente acciones por temperamento. Entonces, hay temperamentos más nerviosos, más coléricos, hay temperamentos más tranquilos. Yo recuerdo cuando era niño, yo era muy tranquilo y me gustaba siempre estar sentado. No me gustaba correr ni jugar a la pelota. Estar sentado, leyendo o comiendo. son temperamentos, son temperamentos. Y me acuerdo que fui a la casa de un amiguito del colegio que era todo lo contrario, que él en el colegio y en su casa también corría por todos lados y rompía varias cosas. Y entonces la mamá de este niño, al verme a mí sentadito comiendo, me dice, ¡ay, qué buenito que sos! Yo no era buenito, yo era tranquilito. Le decía, hay decisiones que son de temperamento que no me hacen bueno, que pueden ser buenas o malas. Estar sentado tomando la leche o leyendo, puede estar bien o puede estar mal. Cuando es, lo hacemos por temperamento, no es una cuestión moral que me haga bueno o malo. No hay como respirar. O hay cuestiones culturales. hay muchas veces porque nos han enseñado en nuestra casa o en nuestro país, si nos han enseñado que no hay que mentir. Bueno, yo no miento. Porque, bueno, por una cuestión cultural, no por una cuestión virtuosa. Si la motivación para mentir o para no mentir no es, no depende de mi decisión voluntaria por mi discernimiento. sino bueno porque así me enseñaron. Y todas las actividades, trabajar, no trabajar, rezar, no rezar, tocar la guitarra, no tocar la guitarra, si solo es motivado por una cuestión temperamental o por mi naturaleza, por mi modo de ser o por como me han enseñado, por una cultura, entonces en sí mismo no son ni buenos ni malos hasta que no haya un discernimiento personal por hacer la voluntad de Dios. O puede ser que abremos por la inspiración del demonio. Y eso se ve, se nota cuando las obras buenas, sobre todo en las obras buenas, como hemos visto en una de las cautelas, cuando las obras buenas nos llevan a la vanidad, es decir, a creernos buenos. Y llega hasta ser la motivación, la causa de hacer las obras buenas es porque somos buenos, es decir, porque pensamos que somos buenos. La vanidad y la autonomía. Yo hago las obras buenas cuando yo quiero, a mí nadie me manda, nadie me dice lo que tengo que hacer, yo hago lo que quiero y lo hago bien porque soy bueno. Esa es la inspiración del demonio que hay que discernirlo. Pero, cuando es por la inspiración de Dios, es inmovido por los dones del Espíritu Santo, entonces, dice San Juan de la Cruz, esa obra que es movida por Dios, causa a nosotros, por una parte, la humildad. Es decir, sabernos que no somos buenos, y por otra parte, el santo temor de Dios, ese temor reverencial ante Dios, que se da en la adoración, es decir, la adoración se da esa especie de atracción hacia Cristo, la Eucaristía, por ejemplo, la Santa Cruz, esa atracción amorosa y a la vez esa retracción de sabernos que no somos dignos de Dios. Ese es una, un efecto propio, digamos, del Espíritu de Dios, de la inspiración divina. Como dice San Juan de la Cruz de la Santísima Virgen María, que ella, siempre, desde que nació, digamos, dice, nunca se movió en el obrar por un interés o por un pensamiento solamente humano, sino que siempre sus pensamientos humanos estaban movidos o inspirados por el Espíritu Santo, por los dones del Espíritu Santo, por los siete dones. Esa fue la motivación principal o fundamental de fondo de todas las obras de la Santísima Virgen María. Y así tendría que llegar a ser nosotros. No obrar simplemente porque me gusta ser así, por mi modo de ser o por la cultura, porque me han enseñado, ni mucho menos por vanidad o por soberbia o por egoísmo o por envidia, sino por una emoción espiritual interior, por un instinto del Espíritu Santo que se nota, como decíamos, por esa despierta a nosotros el vernos, el sabernos indignos de Dios, de acercarnos a Dios y a la vez el deseo de acercarnos a Dios y la gran humildad. Entonces, por eso digo, o por eso dice Juan de la Cruz, en las obras, en el obrar, en la acción, que es necesario obrar para alcanzar el objetivo que estamos buscando, cómo hacerlo, cómo obrar, de manera que no lo hagamos, como dice él, por la propia sensualidad o por la propia astucia o sagacidad de la persona, sino siempre, en última instancia, por una motivación divina. Eso es lo que vamos a ver explicando un poquito esta cautela. ¿Por qué debemos actuar, obrar, realizar acciones? Por una perfección, recordemos siempre este, ¿y en qué consiste la perfección? porque el actuar, la acción, todas las obras, todo el comportamiento, la conducta, siempre implica un cierto placer. La curiosidad, por ejemplo, mirar el noticiero, estar al tanto de lo que pasa en China, en Japón y en Argentina, esa curiosidad de muchas cosas que no sirven para nada, que no nos interesan y que no, que perdemos el tiempo en naderías, lo hacemos porque, por un placer y la sabiduría, que es un conocimiento que se adquiere con mucho sacrificio, no es mirar el noticiero, no es mirar la televisión, mucho sacrificio, esfuerzo, dificultades, porque lo hacemos por un placer, el gozo, en este caso, el gozo por la verdad, el gozo de la sabiduría, el gozo de la contemplación, el placer llegará al final, en este camino arduo, difícil, el camino estrecho y lleno de piedras, pero al final esperamos alcanzar el gozo, este placer, este placer, la contemplación del misterio de la creación y la contemplación del misterio de Dios. en cambio, la curiosidad nos da placeres inmediatos, más fáciles, que no sirven para nada, siempre hay un placer que es lo que motiva psicológicamente, lo que me empuja para obrar. bueno, en el ámbito de la santidad, que es lo que queremos nosotros, lo que pedimos a Dios, el móvil o la motivación ha de ser la caridad, el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Este ha de ser la motivación, el motor que nos impulsa a buscar, a obrar, a realizar obras y por eso tiene mucho que ver con la verdadera devoción, que la verdadera devoción no consiste en el gusto por las buenas obras, quizás para estar contentos con nosotros mismos, con las buenas obras, sino el gusto o el placer de agradar a Dios, hacer buenas obras y las buenas obras que a Dios le agradan, no cualquier buena obra, porque si no se da lo que ya podríamos llamar el capricho. Uno de los principales castigos que Dios anuncia por medio de los profetas, el profeta Isaías, uno de los castigos dice, es ser gobernados por jóvenes, ¿por qué? Porque el joven o el adolescente, primero le falta la experiencia que eso lo da a los años de vida, los años de obrar bien y también de equivocarse, la experiencia engendra ciencia, como se dice, pero los jóvenes son más por su falta de experiencia, por su inmadurez, son más bien guiados por su capricho que por lo que tendría que ser. Entonces, cuando nosotros obramos movidos por el capricho, por el placer inmediato, por la curiosidad, estamos siendo gobernados nuestra vida, nuestra vida es gobernada por nuestra propia inmadurez y es el castigo de Dios, que no hace falta que Dios nos mande un castigo, es el castigo que llevamos dentro de nosotros mismos cuando no maduramos y queremos gobernarnos por nosotros mismos y no gobernarnos por un padre espiritual, por un sabio, por un prudente, es como un castigo. Y en esto juega mucho la libertad, porque hay libertad verdadera, exterior, que nadie me mande, está muy bien cuando eso ha alcanzado una madurez. Cuando éramos niños y de San Pablo actuábamos como niños, entonces la mamá es la que nos decía lo que había que hacer, cómo había que comportarse y si no lo hacíamos nos daba con el tus-tus y si lo hacíamos nos felicitaba. pero cuando hemos dejado de ser niños, cuando hemos madurado como personas y como cristianos, entonces es momento de, no de independizarse de todo, de toda subordinación, es el momento de elegir con sabiduría, con prudencia, con criterio a quién obedecer. Entonces, elegir un padre espiritual, elegir un santo al cual le tenemos devoción como si fuera nuestro padre espiritual, más como si es, ¿no? Y sobre todo subordinarnos a Dios, guiarnos siempre por la moción del Espíritu Santo, es decir, por los dones del Espíritu Santo, guiarnos siempre por la sabiduría, por la ciencia, por la inteligencia, por la prudencia, el consejo, por la fortaleza, por el santo temor de Dios. Subordinados a Dios. Pero si nos dejamos guiar por las pasiones desordenadas, es decir, por las pasiones no ordenadas por la fe, por la razón, hacia Dios, hacia el buen obrar, hacia el obrar virtuoso, sino guiadas por el capricho, el capricho de la inmadurez y del pecado. Entonces, las pasiones atormentan este tipo de pasiones desordenadas, en primer lugar, en primer lugar, cansan, dice San Juan de la Cruz, dice, las pasiones desordenadas, el placer desordenado, cansan, atormentan, oscurecen, ensucian y debilitan al alma. Estos apetitos, existen pasiones desordenadas, cansan y fatigan al alma, porque son como hijos inquietos y de mal contento, que siempre están pidiendo a su madre uno y otro y nunca se contentan. En cambio, si nos guiamos por la sabiduría, vamos a ir subiendo hacia Dios de alegría en alegría, subiendo hacia Dios. En cambio, guiándonos por el desorden de las pasiones o por las pasiones desordenadas, por los caprichos, en definitiva, vamos a ir siendo de alegría en alegría, pero para abajo más que para arriba. Los apetitos atormentan, dice así San Juan de la Cruz. Es harto de llorar la ignorancia de algunos que se cargan de desordenadas penitencias y de otros muchos desordenados ejercicios voluntarios, poniendo en ellos su confianza y pensando que solamente ellos, sin la mortificación de los apetitos en las demás cosas, han de ser suficientes para llegar a la sabiduría divina. Es decir, guiarse por el criterio propio de sí mismo y no guiarse por el criterio de los sabios, de los santos, en definitiva, el criterio de Dios. Esa especie de autonomía como cuando éramos adolescentes y no queríamos que nadie nos mandara. Esa autonomía entonces, así que, obremos muchas veces obras sin fruto o mejor dicho, con frutos descompuestos, con frutos que hacen mal. Las pasiones desordenadas, los deseos y los placeres desordenados, quiere decir, no subordinados a la voluntad de Dios. Es decir, no buscar hacer lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero. No hay que fiarse de buen entendimiento ni dones que tengan recibidos de Dios para pensar que si hay apego, deberá, dejará de llegar y oscurecer y hacer caer poco a poco en peor. Porque quien dijera que un varón tan acabado en sabiduría y lleno de los dones de Dios como era Salomón, había de venir a tanta ceguera y torpeza de voluntad que llegó a hacer altares a los ídolos, a los falsos dioses y los adoraba siendo ya viejos. Porque dice de Salomón en la Biblia que fue un rey sabio y santo pero que al final se llenó de concubinas, esposas o el desorden de la pasión, en este caso de la lujuria, se llenó de esposas, concubinas y muchas eran de pueblos extranjeros, es decir, de otras religiones que los llevaron a la idolatría, a adorar dioses falsos. este desorden en las pasiones, en los gustos, en los placeres, es decir, esta falta de subordinarnos a Dios, a la ley de Dios, a las virtudes, a la sabiduría, este, no subordinarnos, no subordinarnos todas nuestras acciones, nuestras obras, a la santidad, a la imitación de Cristo, a la contemplación, porque la acción está subordinada y se ordena a la perfección de la contemplación. Si no es así, dice, este desorden, enflaquecen, debilitan o enflaquecen el alma y producen hombres aniñados. Y está muy de moda, yo veo dentro de los conventos y del sacerdocio, las monjas, los frailes, muy aniñados, tienen 40 años y todavía viven de sus caprichos. 50 años, en fin, 30 años, porque uno es niño, está bien que el niño sea caprichoso, pero seguir siendo caprichoso es no dejar de ser niño, no en el sentido del reino de los cielos, sino en el sentido de la inmadurez. ¿Eso por qué? Porque al niño, cuando es niño, le dan todos los gustos y después se cree que la vida es así, darse todo el gusto y vemos tantos fracasos, no solamente en los religiosos, no en los sacerdotes, en el ámbito civil. Cada día vemos en los diarios los personajones que aparecen casados, separados, casados, separados, casados, separados, casados, separados. ¿Qué pasa acá? Una vida caprichosa, una vida infantilizada. Y a veces tratamos a los jóvenes como si fueran niñitos o a los hombres como si fueran jovencitos. Cuando la persona vive al nivel estético, quiere decir, al nivel de lo que le gusta y no piensa en lo que le agrada a Dios, que es muy distinto, lógicamente. los buscadores de sus propios gustos no pueden tener estabilidad, no pueden tener más carácter definido que el de su propio egoísmo y el de su propia inconstancia, como los niñitos. Dice San Juan de la Cruz, mira que tu ángel custodio no siempre mueve el apetito, es decir, el deseo a obrar, aunque siempre ilumina la razón. El ángel de la guarda que está puesto por Dios justamente para esto, siempre nos muestra qué es lo que Dios quiere de nosotros, siempre nos muestra cuál es la buena obra que tenemos que hacer, pero no siempre nos mueve a hacerlo alegremente, gustosamente. Como decía antes, alcanzar la sabiduría, la contemplación, no es un camino de flores y pajaritos, es un camino estrecho, cuesta arriba, de piedras, de espinas, pero llegamos o llegaremos a ese gozo espiritual. No siempre el ángel de la guarda te mueve el apetito a obrar, es decir, el deseo, el gusto, aunque siempre ilumina la razón. Por tanto, para obrar la virtud no esperes que te guste, te basta la razón y el entendimiento. Y esto es el discernimiento, es decir, lo que dice en la cautela. Lo que dice en la cautela, jamás deje de hacer las obras por falta de gusto o sabor que en ella hubiera, si es que conviene al servicio de Dios que se hagan. Es el discernimiento, ¿conviene al servicio de Dios? me guste o no me guste, ni las hagas, las buenas obras, solamente por el sabor y el gusto que te dan, sino que conviene hacerlas, las buenas obras que Dios quiere, que Dios me pide a mí, hacerlas tanto como las desabridas. Porque sin esto es imposible que ganes constancia y que venzas tu propia debilidad. Es el discernimiento, pensar siempre así, esto que me gusta o esto que no me gusta, ¿le agrada a Dios? No en general, porque como decía, todas las buenas obras le agradan a Dios, pero a mí no me pide que haga todas las buenas obras posibles, me pide que haga estas buenas obras que me corresponden a mí. Como sacerdote me pide celebrar la misa, rezar el rosario, predicar el santo evangelio, eso es lo que me pide y no me pide en general cuidar a los enfermos, aunque a veces me toca cuidar a los enfermos, pero no es mi vocación de dominico, alimentar a los pobres, aunque a veces alimentamos a los pobres, pero no es mi vocación de dominico, discernir eso, lo que a Dios le agrada, aunque a mí me agrade o no me agrade. Y así entonces llegamos a la verdadera purificación de las pasiones, de los placeres, de los gozos. Dice el segundo provecho espiritual que saca el hombre en no querer gozar acerca de lo sensible es excelente, es decir, podemos decir con verdad que de sensual se hace espiritual, es decir, la purificación el no obrar solamente por el gusto o no gusto me eleva al plano espiritual, es decir, a obrar porque a Dios le guste o no le guste, ese criterio. De animal se hace racional, de hombre camina a hacerse angelical, de temporal y humano se hace divino y celestial, porque así como el hombre que busca el gusto de las cosas sensuales o materiales y en ellas pone su gozo no merece ni se le debe otro nombre que estos que hemos dicho sensual, animal, temporal, así cuando levanta el gozo de estos bienes sensibles al gozo espiritual, a los bienes divinos, a la vida eterna, a la santidad, a la contemplación de los misterios de Dios, merece todos los otros adjetivos, espiritual, celestial, divino. y el tercer provecho de esta purificación del gusto es que con grande exceso se le aumentan los gustos y gozos de la voluntad temporalmente, porque dice el Señor se le dará el ciento por uno, es decir que la mortificación de los gustos y de los caprichos no produce el disgusto, produce el gusto purificado, es decir, el gozar verdaderamente de las cosas buenas, el gozar verdaderamente de Dios. Decía San Bernardo, después de haber llevado una vida a tanta mortificación física en la comida, mortificado, un hombre muy mortificado, dice ahora puedo gustar el gusto, el sabor del agua pura, es decir, esta mortificación de los placeres y de los gustos sensibles no es para matarlos sino para purificarlos, valga la redundancia, para gozar rectamente con vistas a Dios nuestro Señor, con vistas como decía a la vida virtuosa, a la vida santa, a la vida contemplativa, gozar verdaderamente como Adán antes del pecado que gozando de las criaturas a la vez gozaba de la presencia de Dios en las criaturas y en Él. De manera que si un gozo niegas, siento tanto te dará el Señor en esta vida, espiritual y temporalmente, como también por un gozo que de esas cosas sensibles tengas, te nacerá siento tanto de pesar y de sin sabor porque de parte del ojo ya purificado en los gozos de ver, se le sigue al alma el gozo espiritual enderezando a Dios todo lo que oye, ahora se divino humano lo que ve. De parte del oído purificado en el gozo de oír, purificado en el gozo de oír que cosas oímos, tipo de música por ejemplo, se le sigue al alma siento tanto de gozo muy espiritual y enderezando a Dios todo cuanto oye, sea lo divino, sea lo humano, llega el gozo a gozar el oído de aquellas melodías que me elevan hacia Dios. Y así en los demás sentidos se ha purificado porque así como en el estado de la inocencia ante el pecado original todo cuanto veían hablaban y conocían en el paraíso les servía para mayor sabor de contemplación por tener ellos bien sujeta y ordenada la parte sensitiva subordinada a la razón así el que tiene sentido purificado y sujeto al espíritu de todas las cosas sensibles desde el primer movimiento instintivo digamos saca el deleite de sabrosa advertencia y contemplación de Dios. Por eso al limpio todo lo alto y todo lo bajo le hace más bien y le sirve para más limpieza más pureza pero al que no vence el gozo del apetito no gozará de serenidad de gozo ordinario en Dios por medio de sus criaturas y de sus obras por más que recemos recemos y recemos si todavía si no queremos desapegar el apetito el gozo el placer por más que recemos y leamos la Biblia no gozaremos verdaderamente de la presencia de Dios del misterio de Dios en cambio el que está ya limpio de corazón dice San Juan de la Cruz en todas las cosas encuentra un conocimiento gozoso de Dios y gustoso conocimiento casto puro espiritual alegre y amoroso y así entramos en la intimidad con Dios de que es importante esta purificación y esta cautela si todo lo que hagamos o lo que no hagamos pensar si esto agrada a Dios si esto realmente me lleva a la purificación a las virtudes a la contemplación a la unión con Dios Ave María Purísima sin pecado concebida con Dios con Dios con Dios Gracias por ver el video.